Mi nombre es Uriol Montañá, soy profesor y vicedecano de la UPF Barzón School of Management. Mi trayectoria académica es relativamente corta porque durante más de 12 años he trabajado como directivo del sector del retail, la mayor parte del tiempo coordinando equipos y procesos de la cadena de suministro. Actualmente combino la docencia con la investigación ya que estoy haciendo una tesis doctoral sobre resiliencia logística. Durante los últimos tiempos ha quedado sobradamente demostrado que la buena gestión de las cadenas de suministro es un elemento de ventaja competitiva de primer orden. En este contexto el máster ofrece en primer lugar los conocimientos técnicos y estratégicos para el diseño y ejecución de todos los procesos que intervienen en una cadena de valor desde la compra del producto hasta la última milla pasando por el almacenaje, el transporte o la previsión de la demanda. Además el programa también incorpora dos bloques que son esenciales para la gestión actual de las cadenas de suministro. En primer lugar la tecnología con todas las aplicaciones que puede tener y que pueden añadir valor real y en segundo lugar la sostenibilidad no entendida como un riesgo al que hay que hacerle frente sino como una oportunidad de hacer las cosas mejor. Y por último no hay que olvidar que es un programa un máster de supply chain management por lo tanto también ofreceremos asignaturas pensadas para dotar de las capacidades y habilidades necesarias para gestionar y liderar equipos. Este máster se dirige a todas las personas que tienen interés y pasión real por la gestión de las cadenas de suministro. Puede ser un estudiante de económicas, ADE o ingeniería que quiere orientar su carrera profesional hacia la supply chain management pero también nos dirigimos a aquellos profesionales con algo de experiencia que quieren pues reciclar o ganar conocimientos y ampliar competencias. Nuestro objetivo al final es generar un grupo heterogéneo como la vida misma pero altamente interesante. En las primeras posiciones de todos los rankings de perfiles profesionales más demandados siempre aparecen los relacionados con la cadena de suministro. Al superar este máster no sólo tendrás las competencias y habilidades para diseñar y ejecutar una cadena de suministro sino también para dirigir cualquiera de los eslabones que la integran. Esto quiere decir que te prepararemos no sólo para ser supply chain manager sino también para ocupar o optar a posiciones como responsable de compras, planificador de la demanda, jefe de almacén, director de transporte o encargado de la última milla entre otros. Gracias por ver el video. Gracias.